Este tiene mezcla de Fuma y un... Estoy grabando un vídeo. ¿Qué? ¿Quieres salir tú en el vídeo? Yo no. ¿Te ponemos un TikTok? ¿Quieres explicar tú y te ponemos un TikTok? Venga. ¿Te da vergüenza? Te cago. Que no. Pero ve, la voz es una cosa, pero no pasa nada. Bueno, que estás intentando ver todas las ecuaciones, ¿no? Te explico una cosa que tú no has dado. ¿Yo sí? ¿Otra vez? No, chico, a ti no me hemos dado nada. Te voy a explicar una cosa que tú no has dado. Ya. Mirad. Es que es algo que no lo pones donde está. ¿No? No mientes, maestro. ¿Es algo que no lo pones? Eso es lo mismo. Por eso sí. El señor lecturo, por favor. Este por ejemplo Vamos a ver Cuatro Tres por dos Seis X cuadrado por X cubo Menos Dos Ahora X por X cubo X elevado por X Más 7 por X elevado por 5 Y ahora como son semejantes Con lo que se me hace es que tienen el mismo componente Siempre podemos operar Yo lo hago así 6, 7, 3, menos 2, 11 Y elevado por 5 ¿Por qué no se suman? ¿Cómo? ¿Por qué no se suman? ¿Que se suman qué? La cinta Y me hizo la división y sería para el título Gracias a todos No se suman no se suman No se suman no se suman